El 5% de la población española ha superado el coronavirus y ha generado anticuerpos. Estos datos se desprenden de la primera oleada del estudio de seroprevalencia. La prevalencia en estas dos semanas de la primera ronda ha sido de un 5%. Es muy parecida en hombres y mujeres. El ministro Salvador Illa, quien ha destacado la colaboración de las comunidades autónomas en la realización del estudio, ha explicado que el informe presenta una radiografía de la pandemia en nuestro país. Nos aporta, y digo, una radiografía de la epidemia en nuestro país y la conclusión que hemos sacado después del análisis que hemos hecho en el seno del Comité Científico es que el estudio viene a confirmar las hipótesis sobre las que hemos venido trabajando y sobre las que se fundamenta el plan de transición hacia la nueva normalidad, el plan de desescalada que estamos justamente trabajando estos días. El objetivo de este estudio es estimar la prevalencia de infección del nuevo coronavirus en España mediante la determinación de anticuerpos frente al virus por comunidades autónomas, provincias, edad y sexo. Por ello se va a estudiar en tres oleadas a 90.000 personas de todas las edades, comunidades y provincias, a las cuales se les invita a participar por teléfono. Es uno de los estudios más sólidos que se han hecho hasta ahora epidemiológicos y que proporciona datos científicos que se han hecho en el mundo. Es un estudio enormemente ambicioso del que estamos realmente muy orgullosos. El análisis de estas pruebas ha sido realizada por 28 laboratorios de microbiología situados en nuestro país.